Los tweets de voz ya son una realidad. Twitter acaba de implementar esta nueva opción que te permitirá grabar mensajes de voz de hasta 140 segundos. Hace un par de años la plataforma activó una función similar en los lives de Periscope, donde los audios se emitían en tiempo real, pero ahora los tweets de voz serán más parecidos a una nota de voz. ¿Cómo envío un mensaje de voz? En pantalla de redacción de tweets aparecerá un nuevo ícono en forma de onda. Al pulsarlo se abrirá la grabadora de audio y como en otras aplicaciones se debe mantener el dedo presionado y comenzar a hablar. El límite son 140 segundos o un poco más de 2 minutos. Para reproducir la nota de voz simplemente hay que pulsar y dejar que el audio comience. Tendremos un pequeño reproductor con controles básicos para manipular el audio y como detalle importante podremos seguir navegando en la app mientras el audio se reproduce. Lamentablemente en este momento la función estará únicamente disponible para usuarios de iOS, es decir iPhone o iPad. Para usuarios de Android solamente nos queda esperar. ¿Qué te parece esta nueva herramienta? ¿Tú como usuario lo usarás? Si te gustó este video no olvides darle like, compartirlo y comentarlo. Queremos saber qué opinas al respecto. Nos vemos en la siguiente.